...parándose. Partieron. Mike Prince en la delantera, segundo Cambayes, tercero Fogueado, cuarto Kitentru, quinto Ascot Home, sexto por fuera del fuego, séptimo Bob, octavo Tirso, novena Temujina. En la curva de los 900, último lugar es para Tower of Fortune y Locomía. Fogueado por el centro en el primer lugar, segundo Kitentru, tercero por fuera del fuego, comienzan a girar la curva, cuarto Bob, quinto Cambayes por los palos, sexto por fuera, Gigante del Paso, séptima Temujina, están en tierra derecha, mantiene Fogueado en la delantera, segundo Kitentru, tercero por los palos, Cambayes pasa al segundo lugar, tercero Kitentru, cuarto del fuego, quinto Bob, sexto Gigante del Paso, los 400, séptima Temujina, octavo Mike Prince, noveno Bob, décimo, queda por el centro Tirso, van a enfrentar los últimos 200, Kitentru por el centro, pasó al primer lugar, segundo queda por fuera del fuego, a Pescueso, el que a corta distancia del fuego, alcanzando del fuego, pasa al primer lugar, segundo Kitentru del fuego, un cuerpo, cuerpo y medio, fácil del fuego, segundo Kitentru y gana del fuego, a Kitentru, tercero Gigante del Paso, cuarto Fogueado, quinto Cambayes, sexto Tower of Fortune, séptimo Locomía, octavo Bob, noveno por los palos Temujina, en los tres últimos Tirso, Ascot Home y Mike Prince. octava carrera, primero el 12 del fuego, segundo el 7, Kitentru, tercero el 10, Gigante del Paso, cuarto el 5, Fogueado, quinto el 11, Tower of Fortune. Ganada por un cuerpo, tres cuartos, el tercero un cuerpo y medio, un cuarto a tres cuartos de cuerpo, el tiempo, el tiempo, minutos 16 segundos, 57 centímetros. partieron, Mike Prince en la delantera, segundo Cambayes, tercero Fogueado, cuarto Kitentru, quinto Ascot Home, sexto por fuera del fuego, séptimo Bob, octavo Tirso, novena Temujina, en la curva de los 900, último lugar es para Tower of Fortune y Locomía. Fogueado por el centro en el primer lugar, segundo Kitentru, tercero por fuera del fuego, comienzan a girar la curva, cuarto Bob, quinto Cambayes por los palos, sexto por fuera, Gigante del Paso, séptima Temujina, están en tierra derecha, mantiene Fogueado en la delantera, segundo Kitentru, tercero por los palos, Cambayes pasa al segundo lugar, tercero Kitentru, cuarto del fuego, quinto Bob, sexto Gigante del Paso, los 400, séptima Temujina, octavo Mike Prince, noveno Bob, décimo, queda por el centro Tirso, van a enfrentar los últimos 200, Kitentru por el centro, pasó al primer lugar, segundo queda por fuera del fuego, a Pescueso, el que a corta distancia del fuego, alcanzando del fuego, pasa al primer lugar, segundo Kitentru del fuego, un cuerpo, cuerpo y medio, fácil del fuego, segundo Kitentru y gana del fuego, a Kitentru, tercero Gigante del Paso, cuarto Fogueado, quinto Cambayes, sexto Tower of Fortune, séptimo Locomía, octavo Bob, noveno por los palos Temujina, en los tres últimos Tirso, Ascot Home.